Hola amigos, me llaman Ramírez, James Ramírez Y como ven, estamos en mis bellos Estados Unidos Hoy, por un atentado en un aeropuerto a tomar por culo en el mundo Los rusos decidieron invadir nuestra hermosa nación Durante nuestra misión, nos jugaremos la vida en cada momento Por lo que tendré que poner en práctica todo lo aprendido con los rangers Pero claro, no estaremos solos en esta aventura Contaremos con el mandón de Foley Y el cocainómano de Dunn Ush, parce, me pasé con la meta, socio Te lo dije, hijoputa Pero antes de ir al frente, tenemos que ir a la pista de obstáculos Para afinar la puntería al estilo americano A ver, loco, esto, esto, ¿cómo era que se va a decir? Ah, ya, 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 ya me acordé, ya me acordé Tú, 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 maldito niño, maldito niño, maldito terrorita Maldito terrorita, tú, maldito terrorita Otro niño, otro maldito niño Toma, tú, maldito terrorita, tú, niño terrorita Otro niño, otro niño terrorita Vamos, 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 otro niño terrorita Madre de Dios, cuánto terrorita hay, cuánto terrorita hay Tú, 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 ¿por qué no te morís? Tú, ¿por qué no te morís? Morite, morite, morite Tú, terrorita, maldito niño terrorita Bien, chicos Con nuestro entrenamiento superado con honores No es suficiente, Allen, ha matado demasiados civiles Vuelva a intentarlo Vamos por unas cuantas hamburguesas para alimentar a los muchachos Vamos a ir a nuestro restaurante favorito El Burger Town, cómo no Pero esos malditos rusos quieren nuestras hamburguesas Así que tenemos que ir y acabar con esos desgraciados comunistas Y recuperar nuestras preciadas hamburguesas Los Jarris pueden eliminar el intercambiador ¿Qué es esa mierda? Corran, corran, corran Bueno, chicos, hemos tenido un par de problemitas ¿Quién es comunista malparido? No encontramos las hamburguesas, eso es verdad Esos malditos debieron llevárselas Pero encontramos algo mejor Encontramos al chef del restaurante Esta noche se come, amigos Bien, gente Una cosa importante que deben saber para sobrevivir Debe ser el rescate de civiles Lo bueno es que nuestra unidad es especialista en esto Por eso, no se preocupe, señor Ya llega ¿Qué mierda pasó aquí? Corta, 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 corta Otra cosa imprescindible para sobrevivir a una situación como esta Es saber asegurar una zona Ya que esos rusos asquerosos tomaron la Casa Blanca Lo primero es salir de esta asquerosidad de trincheras Dios mío, se podrían esforzar en hacer un poco más Pero bueno Don, ¿qué haces durmiendo, anormal? Ay, la cocaína Te dije que no fumaras antes de la batalla Ahora, debemos brindar un poco de apoyo a nuestros colegas derribando esos pájaros ¡Sí, carajo! Eh, ese fue un ejemplo, chicos, de cómo no se deben tirar los misiles Vamos, muchachos, hay que sacar a esos cabrones Hombre ¿Por qué te me atraviesas? ¿Qué eres inútil? Bien, chicos Este es el último paso para sobrevivir Y es que vamos a ir al pájaro para rematar a todos esos cabrones y proteger a los civiles Así que vamos a justiciar a esos comunistas con nuestra ametralladora de la libertad El monumento lo siguen teniendo acorralados No pinta bien cambio ¿Cómo que todo el mundo fuera? Pero si vamos ganando ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¿Con qué era buena idea? ¿No, Fabi? ¡Me cago en tu madre! Eh, bueno, chicos Nos superan en número como más o menos 100 a 1 No tenemos refuerzos Se bajaron a Dan Así que espero les haya sido útil este tutorial Y corta ya esta mierda, de verdad Esto no pudo salir peor Reza todo lo que sepas Y tendremos mucha suerte si nos quieren como esclavos sexuales ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Dios! ¡Sácame de aquí, loco! ¡Sácame de aquí! ¡Corran! 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 En Val Sigues grabando, ¿cierto? Bien, no pares Pero cuando salga el documental Quiero que cortes esta parte Lo del helicóptero, ¿ok? Excelente Bien, chicos Tuvimos algunos percances Pero no pasa nada Dios está de nuestro lado Dios es capitalista Y come en el Burger Town Ahora debemos reagruparnos Con los nuestros ¡Su puta madre! Bueno, chicos Ya lo último que nos queda Es ir al tejado de la Casa Blanca Van a tirar nucleares en la zona Y nosotros estamos aquí Dios mío Lo que nos faltaba Vamos, vamos, vamos Van a volar esta mierda Nos salvamos ¿Quién quiere un trago? Facárcemos Lavine Cuént Quéd Swipe Quisen Quéd 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 ¡Gracias!